Hola a todos chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Antes de nada tengo que deciros que lo siento mucho ya que empecé los finales, las recuperaciones, luego empezó el verano, la verdad que no tenía nada de inspiración, no sabía qué hacer y he estado super out, pero bueno ya vuelvo. Voy a intentar subir un vídeo cada semana. Y hablando del vídeo de hoy, como podréis leer en el título, es un vlog sobre un día en Formentera. Este verano he estado en Formentera y vais a pasar este día en Formentera conmigo. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Hola a todos chicos, son las 7 de la mañana y estamos aquí que nos vamos de viaje a Formentera y Mallorca una semana y tengo muchas ganas y bueno vais a vivir esta experiencia conmigo. Bueno ya estamos en Formentera y estamos en una calle que se llama Cala Saona. y mirad que es preciosa. La agua es super clarita, mirad que pasada de la una, por favor. Y ahí está Leire, Leire saluda. Aquí estamos linchando el Flamingue. Realizamos el Flamingue. y ¡Gracias! 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 Bueno, ahora hemos venido a comer a un restaurante que se llama... ¿Cómo se llama, Mami? ¡Restaurante Zoo! En Cana Saona y hemos venido aquí en Lanza Mirad Estamos en la play un videoblog mirad lo que nos hemos pedido que es un culat de serrero de serrero roche esto es dulce de leche y esto es... hola es dulce ahora lo que vamos a hacer va a ser grabar un video para Youtube que tendréis muy pronto videos así que después de este video irá a ser así que estaréis muy adentos nos estamos haciendo fotos mirad el percal ¡Gracias! ¡Gracias! todo el día que estamos envejando un poco de ajá ¡estoy tranqui! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Nos vamos para el puerto Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarse 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 Bueno, estamos Leidy y yo aquí en Nostal porque nos quemamos una noche aquí y mañana nos vamos a Mallorca Bueno, pues ahora un poco quemadita Me he quemado Leidy Hemos venido a cenar aquí al puerto a un restaurante que se llama... Aigua Tenemos hambre Y ya no te coméis ¿Sabéis lo que nos ha pasado hoy? Estaban de medusas y hemos empezado a pescar medusas porque si no nos iban a picar Hemos pescado al menos 10 Es lo que era el cubo de medusas No se lo se va a ver pero... Horrible Ahí hay muchísimos Y luego les hemos devuelto El restaurante Asustan los nenas Asustan los nenas Crédito para poderlo arreglar Y como la mesa, no? Te quedas empeñado La comida Tartar de arroz Lo mío es lo mejor Que no tiene comida Pues ya estamos en el hotel Hoy La verdad es que nos ha encantado La carita a la que hemos ido Súper recomendable ¿Verdad Yaini? ¿Quieres decir algo? No, que buenas noches Mañana se hambre Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho este tipo de vídeos Dadle a like si os gustan este tipo de vídeos Si queréis una segunda parte Ya que el viaje no acaba ahí Sino que después nos fuimos a Mallorca Y pasamos también un día en Ibiza Así que si este vídeo llega a un número considerable de likes Pues será que os ha gustado mucho y que queréis una segunda parte Así que ya sabéis Dadle a like Suscribiros a mi canal Y os dejo por aquí arriba en mis redes sociales Para cualquier sugerencia Comentad de lo que sea Ya sabéis que podéis dejármelo aquí Por mis redes sociales o por donde queráis Así que muchos besitos a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo